¿Saben algo? Hace semanas atrás un usuario me dejó un comentario que me puso un tanto pensativo y para no hacerles tanto relleno, el chiste era que según ese tipo, yo había perdido mi toque o algo por el estilo, al principio como todo buen usuario, pensé mandarlo al carajo XD, pero en vez de eso, preferí analizar un poco lo que hacía por ejemplo en 2014 y 2015, a lo que he hecho en este caso. Este año, realmente si se aleja un tanto de lo que manejaba en el canal, de hacer críticas me pase a hacer tops, dejando a un lado mi opinión personal, por la de un conteo general, así que decidí volver a las críticas y análisis, que al final del día a mi también me agradan hacerlas, pero en fin. Como se habrán dado cuenta, hace pocos días, tanto Sony como Microsoft confirmaron lo que muchos ya estaban diciendo desde hace semanas atrás, que se está trabajando en las nuevas versiones del PlayStation 4 y Xbox One, lo que acaparó la atención de todos y trajo comentarios mixtos al respecto, desde aquellos emocionados por ver las nuevas capacidades que tendrán y otros inconformes de saber que pasará con las actuales consolas que ahora están en el mercado. Una situación que no es exclusiva de los fanáticos de PlayStation y Microsoft, ya que Nintendo prácticamente desde que confirmó que su próxima consola, NX saldrá en marzo del próximo año, poco a poco fue dejando en la congeladora al pobre Wii U, que sus días ya están más que contados, de hecho con esta situación, hasta parece algo estúpido comprarse cualquier consola que actualmente se ve en el mercado. A lo que me lleva a hacerme varias preguntas, como por qué ahora las consolas de nueva generación son rápidamente reemplazadas por versiones nuevas, realmente estas nuevas reinvenciones tienen tantas mejoras como para hacer que millones de usuarios se jodan al darse cuenta que muy probablemente su consola ya ni será tomada en cuenta, esto significaría que la octava generación está en su fase 2.0, y lo más importante es que esto significa el inicio de la octava generación, esa y demás cosas desglosaré en este video, así que sin más relleno, yo soy Luis Milenio, y esto es, el verdadero inicio de la octava generación. Como siempre, regresemos un poco en el tiempo, al bonito 2012, Nintendo después de varias declaraciones polémicas y recibimiento negativo lanzaría al mercado al Nintendo Wii U, dando el primer paso a esta nueva generación, para que luego en noviembre del 2013, Sony y Microsoft sacaran sus respectivas consolas, dando así oficialmente el inicio definitivo de la generación, dense cuenta de cuánto ha pasado desde entonces, 4 años, que dirás bueno el tiempo pasa rápido eso que tiene de raro, pero ese no es el punto, hablamos de que Nintendo, Microsoft y Sony en cuestión de 4 años decidieron traernos nuevos sistemas, y eso si se dice en 4 años, ya que es muy poco lo que se ha visto de las mismas. Por ello iré diciendo las razones, que a mi consideración hicieron que estas compañías, buscaran mejorar o cambiar sus sistemas a poco tiempo, de haber sacado al mercado sus respectivas consolas, y las mencionaré desde las que tienen razones más obvias, hasta las que sigo considerando ilógica su propuesta, e iniciemos con la compañía que se notaba, que iba y debía cambiar de sistema, quien es Nintendo. No es un secreto que el Wii U fue un fracaso, no quizás en su calidad, que en incontables ocasiones he recalcado, este sistema es bueno, pero muchos, pero demasiados errores detrás de ella le costaron el desprecio de los jugadores y desarrolladoras, nunca se definió que rumbo quería darle, y francamente si te llamas casi igual que tu predecesora, al menos que seas PlayStation no es una buena idea, sin embargo y aunque se ve ideal traer otra consola, para conseguir la atención del público, me resulta injusto que nunca se le dio una verdadera oportunidad a esta consola, Nintendo por momentos se unía a las cientas de personas, que ignoraban a la consola y preferían cualquier otra cosa, que aunque tuvo sus momentos de gloria, así como ganaba la atención, la perdían al otro día. En fin, Nintendo cansado de ver que las ventas no levantaban, decidieron anunciar que se está trabajando en un nuevo proyecto, puesto que ahora no se sabe si en si es una consola o un híbrido entre portátil y consola, con el nombre clave NX, y a partir de ese momento las notas se esparcieron y el concepto del mismo se ha quedado en puros rumores, se esperaban que en el pasado E3 se mostraría más detalles, ya ahora según más rumores será hasta el otoño de este año donde se darán más datos, Nintendo por lo que se entiende no buscará el poder gráfico e intentará innovar, la cuestión es que de todas las nuevas consolas que vienen, esta es la que tiene menos datos claros y todo apunta que será la primera que saldrá y la que realmente tiene un peso detrás de ella. En este caso si estoy de acuerdo en que la NX reemplace al Wii U, que si, eso pasará y Nintendo ya tiene todas sus cartas puestas en ella para marzo del 2017, que se prevé que saldrá al mercado, que si se seguirá produciendo el Wii U claro que si, pero siendo realista, si no llamo la atención en su época, ahora con la NX será más ignorada, y de paso es una buena bofetada para aquellos que si les dieron su confianza y que como recompensa se quedarán en el vacío, Nintendo a veces eres demasiado cruel con tus fanáticos, pero es lo que se debe hacer, la NX es más que necesaria en mi punto de vista, aunque esto signifique que varios jugadores se jodan en el proceso. En fin dejemos a Nintendo y sus problemas, y continuemos con la siguiente empresa, que al principio pensaba que era la que no tenía razones para cambiar tan rápido de sistema, pero analizando mejor las cosas, no es una idea tan descabellada, aunque mantengo mi idea de que hay ciertas cosas que no tienen mucho sentido, y si me refiero a Microsoft y su Xbox One Scorpion, pero también agregando la nueva versión Slim. Hay varias cosas que al principio no comprendía de Microsoft, entiendo el hecho de querer competir en el campo del poder gráfico con Sony y la misma PC, pero eso no quita que en un año saques una versión Slim de tu actual producto y que para el otro tengas un nuevo sistema con mucho más poder, hablamos de que la idea que tiene Microsoft para el próximo año es tener tres sistemas, pero es aquí donde reflexione lo que la compañía plantea hacer, o que pienso que va a pasar. Primero hay que reconocer que el original Xbox One no le fue del todo bien, y que no hay tanto que perder en sacar una nueva reinvención, pues hay más gente que aún no ha comprado un Xbox One, y es ahí donde entra la versión Slim en un mejor momento, con mejores características y un precio decente, entonces para que sacar una nueva consola si la versión Slim cumple con los requerimientos para competirle a cualquiera. Según Microsoft, Scorpion será la consola más poderosa que se haya visto, y eso suena muy bien, pero estoy más que seguro que al mismo tiempo, que será muy poderosa también será muy costosa. Por lo que la versión Slim será la opción económica de la versión Scorpion, véanlo de este modo, Nintendo ya tendría su sistema en venta y Sony con la PlayStation Neo en 2017, eso dejaría muy atrás al actual Xbox One, y podrán incluso superar a sus rivales en potencia con Scorpion, pero el precio será un factor donde muchas personas por más que les guste el sistema no lo podrán comprar, de ahí que la versión Slim entra al mercado y junto con la incompatibilidad, dan más razones para creer en eso, en mi opinión es una buena idea sus nuevas reinvenciones, aunque no del tanto necesarias. La última empresa del video, Sony, al principio consideraba muy buena opción el hecho de mejorar su sistema, al igual que con las anteriores empresas, tan solo que aquí hay un factor que cambia por completo mi idea de esto. A comparación de Nintendo y Microsoft, Sony no ha tenido problemas en vender y conseguir que la PlayStation 4 sea querida y aceptada por la gran mayoría, y sus cifras lo reflejan mejor que nada, con más de 39 millones de unidades en estos 4 años, sin duda, en cuestión de ventas o popularidad, Sony no tendría necesidad de traer otro sistema, pero entonces, ¿por qué anunció la PlayStation Neo? Aquí realmente va más allá de las ventas que su actual consola posee a diferencia de Nintendo, y va más que nada a la idea que Microsoft y la industria actual, que es la constante mejora en sus productos, intentando ir un paso delante de sus competidores, con cualquier mínima mejora que se pueda, esto se podría ver mejor detallado en la industria de los teléfonos móviles con cada nuevos celulares a cada rato. Sony podrá tener ahora la consola más vendida de la generación, pero con la inminente llegada de otras consolas de sus rivales, hacen que estos no se queden atrás, aunque eso signifique que más de 39 millones de usuarios estén indirectamente afectados, ya que hasta ahora solo se ha dicho que no habrá exclusivas entre la versión Neo y la actual PS4, más no que serán compatibles, corríjanme si estoy equivocado, pero al menos por lo que yo sé no habrá compatibilidad, sinceramente Sony no tiene ninguna necesidad de otro sistema, y de todos modos lo va a hacer, es tan solo para no quedarse atrás de Microsoft, y más que nada por la incertidumbre de la compatibilidad entre Neo y PS4, detenerla sería lo mejor, así no dejando tan mal parados a las más de 39 millones de personas con su PS4. Mi opinión. Realmente yo no tengo ningún problema con que las empresas quieran sacar mejores productos, el detalle recae en el hecho de que se supone, que una consola tiene un promedio de vida entre 5 a 7 años, y ahora vemos que en cuestión de 4 se empiezan a devaluar, y ojo, no comparen lo que se hacía en generaciones pasadas con las versiones Slim, aquí es un asunto muy distinto, en esto si hay muchas diferencias entre sistemas, aunque sean compatibles eso no quita que se disfrute el juego del mismo modo que en las nuevas versiones. Lo curioso es que ya se veía venir, y muchas personas de todos modos, les valió y compraron la primera versión, según yo en mi video de las consolas de octava generación, aconseje que era mejor esperar a las versiones Slim & Vs, de irse a lo loco por la primera consola, por dos simples razones, evitar que esta tenga fallos como nos han estado mal acostumbrando, y porque era más que seguro que vendría más versiones con mejores características, y lo mismo les digo ahora con la salida al mercado del PlayStation Neo, Xbox One Scorpion y Nintendo NX, tengan paciencia, no se vayan a lo estúpido y esperen, porque a este paso, todo apunta que nos harán cambiar de consola a cada rato, como si de un teléfono inteligente se tratara, sin duda hay mucha octava generación por ver, pero de que nos quedaremos pobres, lo haremos de seguir comprando consolas a cada rato. Y pues amigos hasta aquí el video, espero que les haya gustado, si fue así ya saben que hacer, comenta, dale like y suscríbete a este bonito canal para que siga creciendo, comenta cual de las 3 nuevas consolas llama tu atención, y si es justo el estar cambiando de sistema a cada rato, pero en fin, síganme en las redes sociales donde contesto sus dudas y demás weas que surgen, así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, milenio fuera. ¡Gracias!